Decenas de padres de familia protestaron en las puertas del gobierno regional para pedir que los docentes se encargados de la educación de sus hijos no sean movidos de sus cargos, pues estos cambios ocurrirían hasta seis veces en un año escolar. Mostraron su incomodidad. Más de un centenar de padres de familia de diferentes colegios protestaron frente al gobierno regional para que los docentes que enseñan a sus hijos y los directores no sean cambiados sin dar alguna razón, hasta en seis veces el año escolar. Ahorita hay varias instituciones educativas. El caso de la institución Virgen María Esmirable, el caso de Enma Calle Rosbilla, el caso de no hay profesores en la punta. El año pasado han mandado cuatro profesores, el profesor Donato, la profesora Maximiliana, el profesor Samuel, el profesor Joel y ahora el profesor Nikita. Entonces no es correcto que en un año nos manden cinco profesores, cinco directores y por eso estamos indignados de que a nuestra institución lo tomen, pues, como dije hace rato, como un experimento para esos profesores castigados. Además, otra de las quejas que hacen los padres de familia de los colegios Virgen de Cocharcas, Mariscal Castilla, es el problema de que enseñan profesores y directores observados, incluso con procesos y antecedentes penales. Por culpa del gobierno regional y por culpa de NADREG, la institución educativa no tiene directores estables, las infraestructuras se están cayendo, se está decretado en alto riesgo y el año pasado en una movilización se han comprometido a ejecutar un pabellón. Lamentablemente hasta ahora no cumplen y por eso nosotros el día de hoy es el primer inicio de nuestra lucha, porque no es correcto que a nuestra institución educativa manden profesores con proceso. Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Apajas, Ángel Huarcaya Soto, explicó que se tomarían medidas drásticas caso que las autoridades regionales no hacen caso a sus peticiones, como no llevar a ningún niño a los colegios para que no continúen con el año escolar. Y nosotros vamos a tomar medidas radicales, justamente no vamos a mandar a nuestros hijos, porque no es posible que tal si la institución educativa se cae y los gobiernos regionales no hacen nada. Asimismo los apoderados responsables de la marcha ingresaron al gobierno regional para llegar a un acuerdo con el presidente regional Vladimir Serrón.